Sé cómo eres, eso me encanta Sé lo que hiciste y lo que haces Me tiene impaciente, cómo me trata Es indescifrable lo que puede hacer Tú tienes algo que a mi cuerpo lo acelera Tú tienes algo que me deja con intriga, mamá Y eso me va a enloquecer Ya no sé qué puedo hacer Maldita abusadora, si me ve me ignora Y si yo lo hago es cuando más se enamora Y eso no me va Eso me tiene mal Es una maldita mujer Que solo me va a enloquecer Si la veo me altera, siempre me supera Como me modela Tienes algo que me hace bien Y algo que no me hace tan bien Pero eso no me argela Así la aprendí a querer Tienes algo que atrapa Una super chica pero anda sin capa Su mirada penetra más que una bala Boquita muy linda pero lengua mala Maldito perfume de uva Me hace viajar hasta tocar la luna Su mensaje mata mi celu de juna Me hace tratarla como a ninguna La miro y el estrés que tengo se fuma La quiero a pesar que la cosa esté dura La quiero porque su abrazo más segura La quiero a pesar de que resta me suma La quiero a pesar de que resta me suma La quiero a pesar de que resta me suma La quiero a pesar de que resta me suma Ah, yeah, yeah Sé como eres Eso me mata Sé lo que hiciste Y lo que haces Me tiene impaciente Como me trata Es indescifrable Lo que puede hacer Tú tienes algo que a mi cuerpo lo acelera Tú tienes algo que me deja con intriga, mama Y eso me va a enloquecer Yo no sé qué puedo hacer Y está abusadora Si me ve me ignora Y si yo lo hago es cuando más se enamora Y eso no me va Ah, ah, ah Eso me tiene mal Ah, ah Yeah, yeah, yeah Shuf O-B On the drums On the drums On the drums Paulo Londra Big Lias Los mayores Crystal Man Y On the drums Y On the drums ¡No, papi!